Extra ball Bajo fauna 1-0 Sacan ellos, sacan ellos Sacate una china traba Eh? Viendote así no quiero darle fuerte Mierda Yupi, yupi, yupi Y aquí no cae Ya se ha quedado cuadrada ¿Quieres puerta aquí hoy? No, no, pregunto si No, no, pregunto si Está claro que tampoco Se ha quedado muy bien ¡Joder! 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 ¡Qué buena parada! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Sopla! ¡Olé! 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 ¡La parada se ha hecho! ¡Joder! ¡Tanta metodología! ¡Tanta metodología! ¡Tanta metodología! ¡Oh! ¡Olé! ¡Qué juego! ¡Punklis! 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 ¡Punklis!